esto hablará muchísimo en sus cartas cuando a personas que le preguntan por el modo de orar él siempre trata de crear un ambiente un clima favorable a esa oración segundo punto con esto pues creo que responde fundamentalmente a la concepción de San Agustín que sabemos que también fue un hombre de oración y basta abrir las confesiones para ver la relación que él mantuvo siempre con el Señor casi siempre explícita y siempre al menos implícita y al final de todo la oración es esa una relación personal con el Señor y al santo no le bastaba no le bastaba ni la oración propia personal ni la litúrgica sino que también sentía necesidad de unirse al pueblo para orar con él al Señor por eso le gustaban mucho las peregrinaciones le participaba en los meses de mayo, de junio que unía al pueblo las comuniones de los niños era una cosa que le encantaba donde había pues una expresión del pueblo que se dirigía a su Dios a él le gustaba siempre estar presente y era que sentía absoluta necesidad de unirse a la pues a la gentilez del pueblo en expresar su fe, su amor al Señor y sobre todo pues a la Virgen en las peregrinaciones marianas otro punto importante en la vida religiosa nuestra es sin duda la vida común y hemos visto como el santo vivió en una época en que la vida común estaba prácticamente desapareciendo estaba limitada al convento de Montaúde de Marcilla que eran los sitios, digamos, los colegios de estudio y un poco, un poco, no mucho al convento de Manila donde vivían pues los superiores de la provincia y los enfermos retirados que eran bastantes pero que a los cuales los achaques de la edad y de los del ministerio pues incluso también las circunstancias en que habían desarrollado su vida pues las impedía realmente vivir una vida realmente común a pesar de todo el santo fue un gran amante de la vida común y trató en toda su vida de imponerla allí donde él tenía alguna autoridad incluso antes de tener autoridad también ya manifiesta el interés por la vida común vemos que siendo joven religioso en Mindoro ya propuso un plan al provincial para aunar o reunir, mejor reunir a los religiosos que trabajaban en la isla cada uno en su ministerio y crear pequeñas residencias donde viviesen juntos y no solamente en esta vivir juntos una comunidad de tipo solamente local sino que tuviesen una administración una oración común de sujetos a un solo superior una disciplina y una administración común que era importante es decir, iba contra la administración individual que tan fácilmente se infiltra pues en los que viven solos Mindoro pues es la primera expresión que tenemos del interés del santo por establecer un poco la vida común sabemos que su idea no prosperó pero pues fue uno de los aldabonazos que fueron creando un ambiente de duda sobre la situación de la provincia en aquel tiempo sobre la posibilidad de San Nicolás sobre la posibilidad de mejorar en fin no tuvo como digo un efecto inmediato pero sí que contribuyó a crear un poco de alarma ante la situación en que había y buscar soluciones que solamente más tarde llegarían a imponerse bueno no hablo nada de Montagudo porque lógicamente aquí encontró y haciendo periodo de Montagudo encontró ya pues una comunidad que vivía la vida común y le vivía con cierta con cierta ejemplaridad tenemos el padre Gabino Sánchez no era un hombre que se contentase con poco y cuando estaba en Montagudo decía y que es portafeli esta es la puerta del cielo porque le le agradaba pues el sentido de familiaridad y de observancia que en él había más más nos interesa pues ver cómo él intentó introducir la vida común siendo al restaurar la provincia de Colombia en Bogotá incluso en Casanar en las misiones incluso que se diríamos después siendo el obispo en todos estos momentos tuvo la vida común muy presente en su programa en Bogotá sabemos que encontró unos religiosos pues desanimados sin pues con unas costumbres más propias del clero secular que del clero religioso y en parte muy comprensibles pues en un momento en que habían sido desterrados de sus conventos esclatrados despojados de sus bienes y lanzados ahí a la vida del mundo pues sin sin medios cada uno buscó acomodarse buscó cómo resolver su vida personal y los vínculos espirituales y jurídicos entre estos religiosos pues fueron desvaneciéndose diluyéndose y cada uno pues ya vivía para un horizonte totalmente personal eso lo fue que encontró sin buscar culpabilidad en nadie ni responsabilidades que nos toca a nosotros buscar el hecho era que allí pues no había comunidad el santo pues quiso inmediatamente pues que reorganizar la vida de esos frailes de acuerdo con las constituciones sabíamos que en las instituciones él veía la voluntad del señor y creía que era el modo realmente de que la comunidad lograra consolidarse y desarrollarse se dio cuenta muy pronto de que era inútil insistir que aquellos religiosos ya un poco mayores muchos de ellos acostumbrados a un tipo de vida difícilmente iban a cambiar entonces prácticamente les dejó dejó que ellos obrasen por su cuenta habla muchas veces de sus cartas que no les dice nada que les deja que les respeta y casi se contenta con que no les torben en la restauración de la provincia que él intenta basar sobre con los religiosos sobre los religiosos que vienen de España y a esto sí eran la mayoría jóvenes muchos de ellos habían sido discípulos suyos entonces con ellos sí que intenta restablecer una comunidad que respete íntegramente la letra de las constituciones él fue a Colombia no con la idea de que allí se repitiese el modo de vivir de España de los conventos de España que ya era mucho sino que se volviese realmente al espíritu de la primitiva en recolección insistiendo pues en por ejemplo las dos horas de oración las estrechez las disciplinas la sobriedad todo pues lo que constituye la vida religiosa Agustino Recoleta de los principios pero también vio que esto chocaba con la mentalidad de los religiosos que la acompañaban que no estaban dispuestos a aceptar unas opciones tan radicales y entonces él también renunció a esta imposición y se contentó pues con la interpretación que de las constituciones se hacían en los colegios de España entonces más prácticamente en Colombia se llevaría la vida que se llevaba en los conventos de Montagudo y de Marcillo en cuanto solamente creo que la cuestión de las disciplinas fue impulsible y él estuvo impuso las tres disciplinas semanales que mandaban las constituciones y algo también la cuestión de la descalcer que él también impuso pero en las demás cosas pues reprodujo intentó intentó que las comunidades recoletas de Colombia reprodujesen la vida de aquí de los conventos de aquí y lo impuso pues bastante pronto él apenas llegó a Colombia que se establece en Bogotá después de entrar en contacto con las autoridades civiles y religiosas pues se dirige al desierto de la Candelaria que era el único convento que entonces se poseía la orden y ya inmediatamente establece la vida común allí